Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro episodio de Prey. Como siempre, un auténtico placer seguir con esta historia junto con todos vosotros y espero que el tiempo que estés aquí lo pases realmente genial y un rato agradable. Seguimos con Morgan, seguimos en la misión de... ¿recordáis? Y es que se presentó este nuevo personaje, Walter Dahl. Parece ser que es... parece, todo apunta que es nuestro padre, al menos yo entendí eso, no sé. Hace un par o tres de días que lo grabo, o sea que perdonadme por si estoy un poco pezco con el tema de historia. Pero bueno, la cuestión es que nos ha interferido entre lo que queríamos hacer con Alex después de escanear ese coral, teníamos que reunirnos con él. Y resulta ser que, al traspasar los datos, intervino ese personaje. Tenemos la opción de ir, digamos, directamente al recuperador, acceder a la lanzadera de Dahl para... ¿veis? Dice, Alex no se reunirá conmigo porque el oficial técnico de Dahl le ha dejado fuera del sistema. La lanzadera de Dahl debería conter información acerca de cómo localizar al oficial técnico. Una vez tengamos ese oficial, podremos saber dónde está Alex. Entonces, se nos abrió otra misión, que es incapacitar a Dahl, que puede estar interesante, que nos lo propuso el Dr. Iwey, que está en nuestro despacho. Por tanto, vamos a ir por... vamos a ir allí. Vamos a ir a nuestro despacho, a ver cómo vamos. Bueno, otra cosita. Disculparme. Disculparme porque estoy... tengo un resfriado encima y así me debe notar la voz. Que flipas. En nada, en menos de un día, tío, la he pillado. Largo, 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 largo. No, tío, que si me... es que estos van repareciendo, ¿recordáis? Pues... pues... lo dicho, estoy... bueno, ya podéis escuchar. Estoy... he hecho una porquería. Pero bueno, tenía ganas de seguir con esta historia. O sea, que si me veis que estoy más soso, que no hablo tanto, es porque obviamente, pues, me duele la garganta y... Y claro que... joder, 50 minutos hablando solo o... para como estoy ahora... La garganta se resiente luego. Bueno, vamos a ver si podemos ir a nuestro despacho. Tenemos que pillar el ascensor. Ahora entramos en arboreto. Arboreto, pillar... El ascensor. Hacia el vestíbulo que habrá una montada que flipas, creo yo. Digo yo, no sé. Pero vamos a intentar... Evitar... Evitar todo lo posible los... Los enfrentamientos. Largo, 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 largo. Largo. Adiós. Rápido, rápido. Vale. Uf, cómo está el tema, tío. ¿Recordáis que aparecieron más enemigos? Eh... Pero sobre todo los que más tocan los cojones aquí son... Son los... Los operadores, tío. Los... Esos militares que aparecieron. Que tienen más resistencia. Tienen otras armas láser. Me puse el chip de que no me hiciera tanto daño el... De esto. Pero joder, cuando son 3 o 4 y te... Te funden, tío. Igualmente. Tardan más, pero te funden. Y entonces vamos a intentar evitar... Enfrentamientos. Porque primero, perdemos vida. Segundo, perdemos munición. Porque... Aperreciendo otra vez... Yo creo que es lo mejor, tío. Y además de que tenemos la mejora de correr... Vamos a hacerlo así, tío. A ver si podemos ya pillar el ascensor... Y ir rápido a nuestro despacho. A ver... Lanzadera. Bueno, esto... Para aquí se va la lanzadera. A ver... Vestíbulo. Vale. Aquí tenemos... Luzer Glass. Es verdad. Tenemos una misión... De ayudar a un hombre. Un ingeniero de soporte vital... Llevado de Lutercrash... Está atrapado en urgencias. Me ha pedido una ayuda. Podríamos hacer eso. Ya que estamos. A ver... De momento... A esa parte... Yo no veo... Nada... Ya, pues sinceramente. Pensaba que habría un tinglao de la leche aquí. Vamos a pillar más. Hostia... Ah, no. Pensaba que eran cartuchos de... Vale. Vamos a ir por aquí. No parece que hay nada interesante. Ey, que brilla aquí. Ah, no. Me ha parecido que brillaba algo, tío. Esos sonidos de aviones son del... Del pavo ese, tío. Es que... Creo que era comandante. No sé. Vale. Vamos a guardar. Bueno, tú. Vale, espérate. A ver, un momento. Vale. Bueno, 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 tío. Ah, que es una puta emboscada. Me lo estás... ¿Qué coño? Mierda. Ah. Joder. Ese chatarra muere, que hombre... Buah, es que no les hace nada, tío. Rápido, largo, largo, largo. A recargar PSI. Hacernos el rata, tío. Es lo que hay. Madre, tío. Madre, madre. Es que te quitan... Te quitan igual. Bueno, no te quitan tanto, obviamente, pero joder. Es que... Cuando son tres o cuatro, tío... Vale, o sea que era una puta emboscada. En serio, tío. Yo que estoy intentando decir... Voy a intentar evitar enfrentamientos. Os hago todo lo pudo contrario, tío. A ver, tío. ¿Cómo os lo tengo que explicar? Venga, ya está, hombre. Vale. Al menos te dan pilas de rayo Q. Que esto siempre se agradece. ¿Y este? He quedado tonto ahí. Con Dios. Dame pilas de rayo Q. Genial. ¿Hay más? Sí. Hijo de perra, chaval. Tío. Es que no quiero gastar balas contigo. Así te lo digo. Bueno, bueno. Tampoco nos quitan tanto, tío. Si nos movemos... Ahí teníamos un par de fuentes. A ver, un momento. Aquí teníamos dos fuentes. Vale, esto me gusta. Ahora. Vale, hombre. Desgraciado. Joder, vaya la guerra que me habéis dado, tío. O sea, que esto... Básicamente ha sido una misión troll. ¿Vale? Ojo. Tienes recursos, astucia. Adoleces de una especie de... Vestida. Ve. Esta estación era tu laboratorio. El experimento fue un fracaso. Y, por supuesto, lamentablemente sabes lo que les pasa a las ratas de laboratorio cuando ya no se las necesita. Alerta de sistema. Reparaciones necesarias. Toma, reparación. Toma. Menudo... Menudo como se la ha comido este, tío. Rápido, largo, largo. Buenas noches, Talos. Recordemos que la identidad de los invitados que visitan la Talos es confidencial. Venga, ya está, hombre. Hostia, qué útil es ese ataque para ellos, tío. Les quita un huevo. Bueno, ¿cuántos más hay aquí? Joder, tío. Es que además es que respamean. Joder, tío. ¿Qué dices? Pues si hay los mismos de antes. Paso, tío. Paso de entrar aquí. Si os lo digo. Vamos a ir al despacho, tío. Que no estoy aquí como para ir gastando aquí chorrales. Hay que mirar bien porque spamean en cualquier sitio. Tío. Quería mirar si hay algún tipo de material o algo, tío. Porque no tengo repuestos ni tengo nada, tío. Hay repuestos. Para hacer balas, tío. Es que no tengo... No tengo. Podría probar eso. Pero es que esto... Eso no me da nada nunca. No sé si es que hay que tirarlo en algún sitio de concreto. Pero es que no te da... Es la... El arma más chorra... O no, arma. No sé. Utensilio. Más chorra que... 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 Bueno. A ver. Hostia, qué susto. Me has pejado, tío. A ver, tú. Dime. Morgan. Tenía miedo de que Dal o su equipo de rescate te hubiesen interceptado. Son operadores caja negra NCN-9. No un equipo de salvamento. El rescate no figura en su lista de comandos. Ya no haré. Ahora no. Sí, claro. Pero, Dal, su llegada podría sernos útil. Siempre y cuando no le hayas matado. Aún no. Verás, Dal tiene varios neuromods, un conjunto estándar de mods de combate, tácticas, interrogatorio... Supongo que ya lo sabías. Tu padre, la Junta, son muy meticulosos. Doctor Igüe, le ruego que presente su conclusión a Morgan. Igüe, al grano. Bien, sí, verás. Los mods de Dal son betas de la serie C, antiguos y vulnerables. En ciertos asuntos pertenecen a la vieja escuela. Si se los extrajéramos, podría olvidarse de su misión aquí. Aunque aún tendríamos acceso a la lanzadera y una forma de volver a casa. Siempre y cuando sus conocimientos de navegación permanezcan intactos. Es un riesgo, pero creo que merece la pena. Tendremos que reducirlo, claro. Y me temo que esa tarea te tocará a ti. No queda nadie más con vida a bordo de la estación que pueda pilotar la lanzadera. Merece la pena intentarlo. Y ya ha habido suficientes muertes. Sí, vosotros aquí también, ¿no? A mi focina. Me diseñaste como ayudante. Tengo más instrucciones, pero no puedo acceder a ellas hasta que hayas recuperado ambas llaves de activación armada. Vale. A ver, sal de aquí. ¡Sal! Vamos a poner eso. Es que no tenemos nada más, tío, para hacer. ¡Qué asco! ¡Mal, tío! ¡Qué mal! Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a hacer cartuchos de escopetas y miramientos, tío. Bueno, de escopeta... Es que es lo que más uso, tío. En realidad es lo que más uso. Vale, pues ya está. Eh... 13, 1 y 27. Es que ahora mismo nada de nada, tío. Los proyectiles esos, antirradiación, vamos a hacer. Porque tengo ahora mismo 8 agua. Pensaba que tenía menos. Pero bueno. Vamos a guardar. Vamos a revisar. Vamos a quitar esto. Y vamos a ir. Reduce a Dalsil y llegará a matarle. Igues he puesto en contacto conmigo cuando el comandante Dalsil llega a Talos. Vale. Eh... Si reteramos los neuromods más recientes de Dals... Vale, tenemos que localizarlo. Y esto estará en el hangar, supongo, ¿no? No, no comprendo. Ay... Yo tampoco, tío. Es dura la vida. Eh... Vamos a echar un vistazo aquí. Creo que no he entrado más. Hostia, mira, aquí teníamos otra. Lo siento. Otra recicladora, no me acordaba. Poca cosa, tío. Aquí no hay nada. No. Vámonos. Hay que ir con lo que hay. Eh... No. Adiós. ¿Dónde está? No lo sé, pero paso. Supongo... Que estará en el hangar. No, en el hangar. O espérate. Tendríamos que ir... Es que no pone donde está, tío. Supongo... Vamos a echar un ojo al hangar. A ver qué encontramos, tío. A ver, vamos primero a comer... Espera un segundo. Quiero probar una cosa. Vamos a comerlo así, porque quiero ver cuánto me da. Ah, 10 puntos. Joder. Uno, dos. Vale. Ah, no, pero esta no era. ¿Y eso qué me da, tío? A ver. Wow. Esa te debe llenar entero la... La barra, tío. Esa fruta, tío. Yo pensaba que era esa. No, no, pero era la otra. Vale. Vale. Vámonos aquí. Bueno. Mira, 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 mira. Uf, flipa. Se lo ha cargado, tío. Uf, muchos, 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 muchos. Déjame pasar. Comida. Comida y comida. Un poco de bebida, que no va mal. Ahora... Solicitando nuevo operador. Aparecen de... 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 Operador caja negra MCN9. Listo para el despliegue. Por favor, aléjense de la apertura. Claro, tío. Ahora lo entiendo. Apertura despejada. Rearregando despliegue de operador. Joder. ¿Qué? Bueno, tío. A ver. Es que... Te quedas ahí dando... No, estoy muerto, tío. Es que estos, tío... Oye, tío. Muérete, cojones. Solicitando nuevo... Claro, es que esto... Van sali... Perdón. Van saliendo de aquí, tío. Operador caja negra MCN9. Listo para el despliegue. Por favor, aléjense de la apertura. Me cago en la puta, tío. Pero es que vaya... Vaya puta movida eso, tío. A ver quién gana aquí. Uf, no tengo protección, eh. Voy a tener que cargar zona, tío. Porque me estás... Me estás complicando la cosa de mala manera, tío. ¿Cómo se puede...? ¿Se puede...? No, tío. Es que van apareciendo, tío. Voy a cargar zona, tío. No lo he hecho bien. Esta parte no la he hecho bien. Y no creo que sea aquí, eh. Vamos a entrar por otro sitio, tío. Porque esto es un infierno, tío. A no ser que lo podamos hacer... En plan sigilo. Había un sitio que se podía ir por aquí. A ver. No, no era por aquí. Era por... Uf. Hombre, podríamos hackear esto, ¿no? Es que está hackeado por el maldito... Hijo de puta, este. Ahora la repararemos. Solicitando nuevo operador. Coloque la torreta verticalmente de frente. Operador caja negra MCN9 listo para el despliegue. Por favor, aléjense de la apertura. Vamos aquí. Apertura despejada. Reanudando despliegue de operador. No hay tarjeta de acceso coincidente. Hombre, podríamos... Claro, claro, claro. Es por aquí que yo decía. Es que hay clau. Es lo que os digo. Van saliendo, tío. Y yo no tengo tanta bala para tanta chatarra. Ya os lo digo, tío. Pero... Es que yo en realidad no sé si es aquí. Lo de Dahl, tío. A ver, aquí dice... Vamos a hacer eso. Pero es que no sé. No tengo ni idea. Debe estar aquí, tío. Vamos a hacer lo del recuperador. Y en el momento... Es ahí arriba, tío. Ahora que lo veo. Claro, obviamente. El problema es cómo llego ahí. Cómo llego ahí sin que me vea. Está lleno, tío. Lleno. Y ahí no sé cómo cojones voy a llegar. Ya os lo digo. Hombre, lo suyo sería activar el pozo gravitatorio. Subir arriba, tío. Claro. ¿Recordáis que había un audio que encontramos aquí que dijo... He desactivado eso, el pozo gravitacional, para que no se... Las cosas esas, los tifón, no subieran arriba. Tenemos que ir a activar eso, tío. Para subir arriba y de ahí a la lanzadera. Pero, ¿dónde activamos eso? Eso ya es otra historia, amigos. Vamos a guardar. Vamos a guardar mucho esta vez. Sí, qué bueno. Creo que no nos va a servir de nada. Creo que es la primera vez que voy en sigilo por aquí. Pues que creo que es lo mejor, ¿eh? Podríamos probar... Pues que estos patifones... No... Podría probar de hacer otra cosa. No sé si servirá. A ver, espérate. Que también hay la utilidad de la ballesta de... Vamos a ponerla... Vamos a equiparla. No sé si la puedo poner en algún sitio. No. ¿Quién me ha visto, tío? ¿Esto dónde va? A los tags, tío. Esto va a los tags. Es un fantasma, tío. ¿Por qué no... Los fantasmas no son atacados por los... Robots, tío? Y hay un mimético por ahí también, ¿eh? No hay manera de descaquear... ¡Uf! Madre... Vale, vale. Cuidado. Lo que no sé es dónde puede estar. Ah, a ver... Dios... Es que recuerdo cuando vine aquí la primera vez que había un terminal. Mierda, me han visto. ¡Ah! Joder. Corre. Por tu vida. Vamos a hacerlo así. Si nos matan, pues nos matan. Vamos a mirar a ver cómo podemos hacerlo. ¡Adiós! Voy muy a lo loco. Pero bueno, te la pela así, te la venzo. Bueno, tú. Oye, tío. Muérate. Joder. Es que no te vale acabar con ellos. Porque es que hay otro detrás. No, no. Vuelvo a estar aquí, tío. Vuelvo a estar aquí. ¿Dónde estaba el maldito...? Voy a mirarlo bien ahora, tío. Me da igual si me matan, tío. Pero quiero verlo. Creo que está... ¿Estaba por aquí? Era eso, tío. Justamente eso. Tenemos botiquines. O sea, vamos a intentar. Es que no puedo repararme el traje tampoco. Estoy muy jodido. Además, esto no es. Bueno. ¿Cómo demonios...? Aquí hay unos... Unos pozos. Pero no sé cómo hacerlo, tío. A ver. No, no. Estoy mirando, eh. Porque es que no hay manera de subir ahí arriba si no, tío. ¿Esto qué es? Vale. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí que estás jodido. Pero bueno, me la pela, sinceramente. Moriremos y ya está. Pero quiero ver... Es que... Quiero ver dónde coño... Puedo activar... Esos pozos. No. A ver, quita, hombre. Quita. Es que no me curo ya, porque... Quiero mirar bien dónde ir. Que es que no lo sé cómo llegar ahí arriba, tío. Aviso. Constantes licales que le vienes. ¡Ah! ¿Esta parte? No. Es que, ¿veis? Llego aquí otra vez. Tiene que haber algún sistema. Decía que estaba en la parte inferior. Yo creo que... Oye, creo que estoy durando demasiado aquí, ¿no? Puede ser que sea aquí abajo, tío. ¿Cómo llego aquí? Fabricador. ¿Cómo demonios llego aquí, tío? Buena pregunta. Creo que es básicamente aquí... ¿Dónde tengo que activar eso, tío? A ver. Utilidades. Ahí hay uno de utilidades. Seguramente será aquí, tío. Vale, espérate. Vale, vale. Creo que es por aquí. Creo que es por... Tenemos que destruir ese glow del cristal. Y entrar. Y entonces... Rezad para que sea eso, tío. Rezad para que esa utilidad sea activar los pozos, tío. Porque si no... No sé, tío. No tengo ni puta idea de cómo llegar ahí arriba. ¿Cómo me dejáis aquí, tío? No, espérate. A ver. Hombre, a ver. Carga de más atrás. Salado. Autoguardado. El rápido. El rápido. Vale, sí. Este. Sí. Sí, 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 sí. Este. Claro, me dejan ahí... Es que es un juego que también te va guardando. Y no me fijo, tío. Sinceramente, cuando me guarda o cuando no. Vale, estamos aquí. Yo quería ir. Bueno. No, espera. No te flipes. Que antes lo hemos hecho muy bien. Vamos a pillar nuestra ballesta. Vamos a tirarlos para allá. A ver. Pasan de mí, ¿no? Bien. Así me gusta. Vamos a guardar aquí de nuevo. Ya sabéis cómo hay que ir aquí. Vale. En donde está el fantasma, tío. Sobre lo que es. Me cago en la puta. Están peleando con... Con el fantasma ese. Creo. Lo que pasa es que son tan subnormales que no ven que hay un cristal. Eso me temo que será este, tío. Vale, espérate. Ahora viene la segunda parte. Fuera, 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 fuera. Lo que he hecho. Vale. ¿Sí? ¿Nos relajamos? Vamos a guardar. Vale. Uf, la cantidad de cosas que hay aquí. Opuestos. Bobina. Eso no lo tengo. Lo quiero. Mira, tío. Hostia, flipa. Estiramos esto. Hostia, me da de lujo eso, tío. A ver. Reparación. Vamos así. Aquí tenemos una utilidad. Seguramente será lo de los pozos. Al menos eso deseo. Controls de pozo gravitacional. Perfecto. Activamos. Y ahora... Vamos a leer esto. Me parece que... ¿Qué haces, tío? A ver, ponte las pilas. De Frank Jones para Scott Parker. Hola, no sé qué problema tienes. Y la verdad es que me da igual. Cumple con tu trabajo a tiempo porque estás retrasando el mío. Ah, ni el otro día te mentí cuando me preguntaste si estaba bien. No lo estoy. Hay algo en mí que no va bien. Pero no sé lo que es. No como. Estoy sin fuerzas todo el rato y me siento como una mierda. Lo único que quiero es dormir. Y cuando lo hago, no tengo más que pesadillas. Fui a ver a la doctora de Silva. Pero me dijo que no tenía ningún malestar físico. Me remitió al doctor Cole. Pero me negué. Sé que Frank me pondrá a caldo como se entere de que veo a un loquero. En fin. No sé por qué te cuento esto. Será porque siempre has sido maja conmigo. Tal vez solo quería que alguien me recordara después de... ¿Después de qué? No sé qué pone aquí. Vale. Bueno, lo importante... Vamos a guardar de nuevo. Es que... Vamos a pillar esto. Hemos activado los pozos y con esto podremos subir arriba. Pero antes quiero acabar de mirar esta zona. Porque es muy interesante. Mirad lo que hay por aquí. Puestos... Tubo de plástico y bovino. Por ahí también podemos ir, ¿eh? Mirad esto. Esos son baños. Doble en la estrella. Es una carga del PEM. ¿Qué más tenemos por aquí? Hombre, para evitar también podemos hacer de... Eso de transformarnos en taza y cosas de esas. Pero no pienso nunca en hacerlo, tío. Vale. Ah... Cañón globo. Vale. Vale. Uh... El fabricador. ¿Ey? Quien quiera que siga duplicando objetos, que pare. El fabricador no es un juguete. Los recursos no son infinitos. A ver, esto... Eh... Design y fabricación de cañón globo. Ya lo tenía. Un neuromod que me va de perlas. Un equipo médico que también me va de perlas. Y vamos a ver... Pero no podemos hacer nada porque... No tenemos nada. Tenemos que reciclarlo primero. Pero bueno. Bueno, en teoría... Espérate que aquí hay otra sala. Ah, no. Aquí ha entrado, que es el baño. Ya podemos irnos. Vamos a guardar. Y ahora voy a la segunda parte. ¿Qué es? ¿Qué es? Irse sin ser visto. Cuidadito porque este me vio. No hay ecos. Claro que no hay ecos. ¿Cómo subía yo aquí? Oh, putada. Eh, espérate. Que habían otros por ahí, ¿no? Hombre, los podría marcar. Porque así... ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está, tío? Si estaba por aquí. Bueno, se ha movido, seguramente. Mira, por ahí tenemos a uno. Vale. Vale. Bueno, tú, ¿y esto? Vamos a guardar. Porque ahora vamos bastante bien. Scott Parker. Una tarjeta de... Sala de control del atraque. No será la que hemos entrado. No. Nota. Lo siento, Annie. Annie. Sé que jamás leerás esto. Salí corriendo de mi despacho en cuanto te oí gritar. Pero nos separaban demasiado. Siempre me trataste genial. No merecías morir así. Ahora están en mi despacho y tienen rodeado esta jaula. No puedo hacer nada por mí, ni mucho menos por ti. O por mía. Aunque lo intentara, seguiría empeorándolo todo. Lo siento, Scott. Vamos, básicamente se quedó con la misma situación que estamos y se suicidó. Parece ser. No sé cómo. ¿O murió? No, sí, murió. ¡Murió seguro! ¿Cómo? Ya es otra historia. Aquí tenemos... ¡Oh! ¡Mierda! 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 ¡Hostias, tío! Es que... Tenemos que llegar a la otra parte, tío. Aquí no... Esto está cerrado, tío. ¡Ah, no! Puedo abrirlo. Vale. Y aquí tenemos una fabricadora. Me cago en la puta. ¡Hostia, tío! No pensaba que llegaría hasta aquí. A ver. Los tenemos activados. A todas las unidades. Pinkback y autentical. Pinkback. Transferimos todo esto. Eh... Vale. Está arriba. ¡Ah! ¡Mierda! Dame. Dame eso. ¡Mierda, tío! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Uf! Bueno, 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 tío. Es que esta parte es infernal. ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Dónde coño estoy, tío? Estamos atrapados en el tubo de lanzamiento. Se suponía que la escotilla del exterior debía salir volando cuando se iniciese el lanzamiento de la cápsula. Pero... Me cago en la puta. Supongo que los tornillos no se expulsaron correctamente. Podría ayudarnos. Es que no sé dónde voy, tío. Tendría que hacer una eva para sacar la escotilla desde el exterior. Sé que es pedir mucho. No sé qué más podemos hacer. Quedarnos aquí sentados y morir de hambre, supongo. Oye, tío. No me calientes la cabeza, tío. Que ya tengo suficientes cosas. Que forjaría un lanzamiento de la cápsula. Pero no lo pulse hasta que la escotilla exterior haya sido retirada. Volaríamos en pedazos. No, no, no. Una mierda. El paso de ser buen samaritano aquí ya, tío. Que estoy... ¿Puedo sobrevivir yo? ¿Escotilla? ¿Cómo que escotilla? Ah, vale. Eso debe ser lo que nos ha puesto ahora, ¿no? ¿Vuelve la escotilla de la cápsula? Va pasando, tío, el tema. Métete aquí y escóndete. Joder, es que... Claro, es que van saliendo, tío. Bueno. Eh... Teníamos aquí un par de pozos. Mierda, bloqueé eso, tío. Vale. No se ha encontrado suficiente batería al tifón. Anulando acción. Vamos a bloquear otra vez esto. Y vamos a bloquear esto también. Y ahora subiremos aquí. Vamos a prepararnos antes de nada. Vamos a hacer una PSI. ¿Vale? Vale. Vamos a hacer esto. Que poco sirve. Pero bueno. Y vamos a comer... Tampoco tenemos comida, eh. Bueno, sí que tenemos. Vale. Y vamos a guardar antes de subir. Porque estoy seguro de que cuando llegue arriba... Me la van a liar. ¿Veis? Es que es... No, 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 no. Es que no sirve de nada, tío. No sirve de nada. Es una chorrada, tío. Acabar con ellos, tío. No, 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 no. Eco detectado. Eco detectado. Espera. ESI... A ver, ¿qué es esto? Amplificador hepatocítico. ¿Qué es esto, tío? Elimina la ebriedad producida por el alcohol. No me interesa para nada esto, tío. Mía. Esa es la muchacha. ¡Lasas activadas! Pero, ¿me hacéis algo? Aquí. Ah, ¿qué hace este ahí? A ver, tú. Venga, hombre. Desgraciado. Acabaremos antes. Pero aquí no me hacéis nada, ¿no? No, aquí no me hacéis nada. Me falta hacker, tío. Aquí no puedo hacer nada, tío. No, tío. Es que tenemos un puto neuromod, ¿entiendes? O sea, no podemos hacer nada, tío, aquí. ¿Y la contraseña estará por ahí, algún sitio? ¿Para qué, no? Hombre, aquí arriba no creo. Bueno, pues nada. Me he metido aquí y en realidad estoy acorraladísimo. A ver, la lanzadera está por ahí. Vamos a guardar así, manualmente. Vale, hay que ir por aquí, tío, claro. ¡Vamos! ¡Genial! A ver, tenemos por aquí un plátano. Cartuchos de escopeta. Bueno, dos. No os penséis, ¿eh? Fox 7, Fox 7. ¡Qué pesados que sois, tío! ¡Mía! Un... De esto de mía, tío. A ver. Registro este sonido. Nils, ¿dónde estás? En las cápsulas. ¿Puedes llegar a nosotros? No. Hemos cortado la corriente de los ascensores para que esas criaturas nos suban a la sala de control. Vaya, aún así nosotros estamos atrapados aquí. No podemos abrir las cápsulas. No lo entiendo. Seguiré bombardeando los ordenadores de seguridad con solicitudes de ayuda. Puede que alguien lo acabe viendo. Sí, puede. ¡Oh! Tío, en serio. También me atacáis por aquí. A ver. Programa de vuelo de voluntarios. Programa de vuelo lanzadera Exalt. Semana del 19. Piloto Hunter Hale. Esa lanzadera creo que es la que encontramos fuera. Hora de llegada a las 6. Nuevos empleados y provisiones. Hora de mantenimiento. Hora de salida a las 7. Miembros de la junta. Hora de llegada a las 7. Sin cargamento. Bueno, son registro de entradas y salidas de... Un neuromod. Cuidado, eh. Que esto sí que aquí te... El rayo atraviesa. Hay que evitar... Claro, obviamente cómo no iba a atravesar si tengo que irme a ese ordenador. A ver. Sí, me voy a mostrar pa' ti. Bueno, tú. Me acabo de cargar el cristal y les acabo de permitir el acceso aquí dentro. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Control de la lanzadera. Complete la lista de comprobaciones. Extender pasarela. Vale. No sé qué pasar en la de abierto. Ah, vale, 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 vale. Hostia. ¿Y esto, tío? Comprobación del sistema de vuelo. ¿Qué pone? Todos los sistemas nominales. Genial. Tío, tío. Qué pesado que es. Claro, es que van apareciendo los operadores. Maldita sea, tío. Qué puta pesa. Bueno. Pues entonces tenemos que bajar otra vez. Yo iría a reciclar algo. Pero es que con todo el tinglao que hay aquí... No había ningún sitio. Vamos a guardar. Solicitando nuevo operador. Aquí no había nada, ¿no? No. Abajo. Operador. Mira, ¿veis? Así de fácil. Hola. Ah, aquí. Registro lanzadera en busca de pistas. Acerca el paradero de su oficiel técnico. ¿Vamos a dar esto? Sí. Así que mejor. A ver. Uf. Un mogollón de ginebra. Palito. Startup. Genial, tío. Esto. Mira de cómo. Joder, no veas, eh. Lujerío, tío. Aquí. Cartas. Comida. Eso sí, comida que no falte, eh. Y el licor tampoco. Vale, aquí tenemos un par de cosas. Camazots. De desconocido para Walter Dahl. Para el comandante Walter Dahl. Mensaje copiado a todos los puntos de contactos conocidos. Iniciar protocolo Camazots. Salida en órbita en una hora. Las órdenes de la misión se transmitirán durante el viaje. Ese debe ser el protocolo que han emprendido aquí, en la gente de Dahl. Archivos. Parámetros de la misión. Para el envío inmediato, el acceso requiere autorización de seguridad de Tramstar a nivel Alpha Sigma. Casi nada. Tiene pinta de algo muy heavy, tío. Vale. Comandante Dahl. Le habla William Yu, presidente en funciones de la junta directiva de Tramstar. Necesitaré sus credenciales para la autorización de la extensión. Por supuesto. Mi señal de autentificación es Z. Invicto, emperador, mandarina. La señal queda confirmada. Buenos días, Chu. La lanzadera está preparada y en órbita. Espero los parámetros de la misión. Salve toda la tecnología y las investigaciones con nivel de autorización cobalto a bordo de la Talos 1. Luego elimine a todo el personal de la Trastar. Todo el personal. Que no haya supervivientes. Usted manda en este circo. Y a él no le importa, seguramente. Seis cuentas independientes del Benelux una vez haya transmitido pruebas de su éxito. Dejaré abierta la cámara de mi operador. Siga observando. Le aconsejamos firmemente que despliegue primero a su oficial técnico en un enrutador de la estación dentro de los cortafuegos. La posición ideal estaría en el exterior de la estación, cerca de la sección de energía. Sí, he visto los planos, Chu. Adiós. Destruirá esta transmisión después. Y no utiliza al oficial técnico Dal, de Dal, que se esconde en algún lugar del exterior, ¿vale? Vaya par aquí los dos colegas, ¿eh? Nuestro padre, que yo entendí mal, porque es que, a ver, sí que es verdad que obviamente no lleva nuestro apellido, ¿no? Dal. Pero bueno, dices, yo qué sé, tío. Llego a un punto, pero lo entendí mal. Porque Alex habló de nuestro padre, de nuestros padres, no sé qué, y no sé por qué se me dice... Me rayé con el hecho de que era nuestro padre este. Obviamente, William Yu es nuestro padre y es quien dirige todo esto, toda esta operación. Vale. Vale, tenemos que salir al exterior. Qué bien, qué grande todo. Otro neuromod, genial. ¿Cuántos tengo? Tres. A ver, ¿podemos abrir esto? Uf, me huele a trampa esto. Tío, eh... ¿Puede que lo tenga el operador? El acceso aquí. Seguramente. No creo que esté... O espérate, a lo mejor está por aquí escondido, tío. Que no creo que haya la tarjeta, tío. Lo dudo. Mierda, que me he quedado aquí. Coño. Vale. No, no. No, 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 no. Vale. Pero siento que tendremos que regresar aquí. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, 48 minutos. Creo que es un buen momento, gente, para dejarlo. Voy a guardar. Estoy un poco así, de aquella manera. Yo también del resfriado. Así que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya habéis visto. Hemos conocido ya, por fin, la voz de nuestro padre, William. William Yu. Quien diría, ha dirigido toda esta operación de limpieza y desalojo aquí en la Talos. Zona chunga. Zona chunga porque, sobre todo, el tema de los operadores. Los tifón ahora son algo aparte. Los operadores militares han tomado el control de la estación. Y están hackeados, obviamente, por la gente de Dal. Y nos quieren a muerte. Nos quieren a muerte. Ya veis que no sirve de nada pelear con ellos porque rápidamente sale de otro operador. De otro dispensador de operadores sale otro automáticamente. Entonces no tiene sentido ninguno, al menos, a no ser que sea indispensable, pues destruirlos, ¿no? Escapar. Intentar ir con sigilo, que es la primera vez que lo he hecho aquí. En más tiempo. Y la verdad es que está chulo también el rollo sigilo. Pero bueno, me gusta también la acción y se puede notar. Y nada, gente. Yo de momento os dejo disculparme por la voz porque estoy ya completamente acatarrado. Y por eso lo siento, de verdad. O sea, esto son cosas que... Pero bueno, me apetecía grabar otro episodio y disfrutar. Que esto, para esto está la vida, ¿no? Para disfrutar. Y espero, por supuesto, que vosotros hayáis disfrutado como os he oído aquí. Aquí, justo detrás de esta pantalla. Así que sin más, muchísimas gracias por estar aquí. Cuidaos. Y como siempre os digo, dadle a like si creéis que el vídeo lo merece. Dislike si no lo merece. Compartidlo con quien queráis. Muchísimas gracias. Y nos vemos de nuevo en Talos 1. Nos vemos de nuevo por el canal. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.